Como terminas ve, así mismo ve, pero que aquí voy soy guaya No me maldicen, solo crees en odio, yo construyo mi canción Elocuente redacción, no pa' bajo el envidioso Reitero, quítate si no va a poder con el peso de corazón Bendiciones fluyen, de rey Emanuel, que maravilla infidela Guaye, guaye, ye, pero proviene de Nazaret A rey Tobate y en el Atabex, a la madre tierra te beso agradecer Retan en un vaivén sin saber por qué, de Nazarequida por eso se sienten Flujo con el motivo que te sostiene, guaye Que maravilla infidel, y tú bien lo sabes, camaleón otra vez Vigilio en la casa y digo pues levántate, que malagán ya otra vez Digo sostienele, boom, chacata pa' eliminar cada tres What the, the Camaleon Music una vez más aquí en Vigilio Davida montando la Yesaya